Sí. Toñito. Pásame ese paquete que está allá abajo. Pásame ese paquete que está allá abajo. Don Emilio fue el único autorizado en tratar a los reos. Gracias, mi marzo. Gracias, capitán. Es increíble, Esperanza, que te haya salido con la tuya. Qué mala memoria tienes. Ya se te olvidó que los Villegas fueron los primeros en estar aquí cuando tu hermano estaba herido. Mamá, no es que no vayamos a ir a visitar a Ángeles. Es simplemente que hay que esperar a que se vaya a yacir. Una cosa, Esperanza, es que haya dado mi brazo a torcer por no armarla más grande con Emilio. Y otra que esté de acuerdo con tu noviazgo, con Alí, babá. Vete haciendo la idea, Esperanza. Porque ni loca voy a emparentar con esos turcos. Ni loca. Ay, mamá. Ay, qué. Permiso. El joven yacir está aquí. Buenos días, doña Ofelia. Dolores, quédate aquí y no les quites el ojo de encima. Te voy a leer un libro y luego regreso. Sí, doña Ofelia. Hola, Esperanza. Hola, Yacir. Bueno, pásale. ¿Cómo que tu mamá todavía no se acostumbra a la idea? No, ni creo que se acostumbre nunca, la verdad. Es cuestión de darle tiempo. Con la ayuda de don Emilio vamos a estar casados, menos de lo que te imaginas. Además, estuve pensando... Creo que podríamos hablar con él para que nos ayude a instalarnos. Poner una casita aquí en la hacienda. La hacienda es muy grande, ¿no? ¿Te parece? Está bien. No importa. Yo por ti soy capaz de luchar contra quien tenga que luchar. Yacir. Qué gusto verte por aquí. Muchas gracias, don Emilio. De veras no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho. No, hombre, por favor, por favor. No insistas, para mí un placer. Quiero hablar contigo. ¿Puedo? ¿Te importa si me llevo un minuto a tu novio? No, por favor. Pasa, por favor. Gracias. Acuérdense que todos los nombres de personas empiezan con mayúsculas. Bueno, es todo por hoy. Y no se olviden de hacer su tarea. Quiero que cuando regrese la maestra Irene a darles clases, no se hayan atrasado. Oigan, ¿pero no que la maestra Irene se había ido de viaje? Tuvo que posponer su viaje. ¿Saben qué, niños? Me he dado cuenta que muchos de ustedes vienen aquí a la escuela sin haber almorzado. Así que les traje un poco de comida. Si quieren, se la pueden llevar a su casa. Josefa, Toñito, ¿me ayudan a repartir la comida? ¿Sí? Gracias. Ay, Soche. Me da tanta ilusión tener a Toñito aquí. Es muy aplicable. ¿Te imaginas que algún día lo veamos haciendo una carrera, teniendo una familia? Ay, niño. Yo sé que algún día va a ser así, va a saber. Oye, ¿y el niño nuevo este Jesús? ¿Crees que podemos convencer a Cabezotas de Nicanor para que venga? Ay, niña. Yo sé que está difícil, pero Toñito es de su edad. A lo mejor puede hablar con él y convencer a su tío para que lo dejen venir. Ay, niña. ¿Qué pasa, Sochil? ¿Por qué todo lo que te digo te parece tan complicado, eh? Lo que pasa es que... Es que Toñito... ¿Qué? ¿Qué pasa con Toñito? No, nada. Yo nada más decía. ¿Hijo? Te ayudo. No, 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 no es necesario, Ozanía. Esto es cosa de hombres. Camal, no seas necio. No. Déjame ayudarte, de... Camal. Te hace falta tu hijo. ¿Necesitas a Yacir? No. Estoy feliz de que... se esté relacionando con esa muchacha Esperanza. Me parece muy bien que haya ido a visitarla, Samia. Camal. ¿Tú crees que he vivido estos 20 años en vano contigo? Te conozco. Me basta con verte para saber que casi lamentas este noviazgo. ¿Te acuerdas que dije cuando abrimos esta tienda, Samia? Mi amor... Esta tienda no es de nosotros. Es de nuestros hijos. A lo mejor no lo vemos, pero... va a llegar un día en que Halim y Yacir... Jóvenes empresarios venidos de Líbano van a poner muy en alto el apellido Bashur en el comercio de este país que ahora nos acoge.